5 y 10 de la tarde, estamos en la Confederación Argentina de Básquetbol, aquí en la calle Montevideo, en pleno Centrum Bolonqui. Para llegar estamos, como siempre, al lado de los que ganan nosotros. Por eso tenemos la Copa, detrás está el Backspreads, con las publicidades. ¿Podremos robar alguna para ponerla en este programa de uno contra uno? Está toda la prensa. Sabemos que continúa Sergio Hernández, en un rato nomás. Ya llega tarde, son 5 y 10, dice que está saliendo tarde de Mar del Plata. Arrancó mal este nuevo ciclo de Sergio Hernández. Desde aquí lo vamos a empezar a bastardear, como hacemos en cada una de las computatorias de Argentina. ¿Continuás entonces en la selección argentina? Empezamos. ¿Continuás en la selección argentina? ¿Largamos la conferencia, Luis? Primicia, antes de que Hernández lo diga, es el técnico de la selección argentina. Sí, es lo que todos queríamos. Antes de entrar a la conferencia de prensa, ¿es el técnico de la selección argentina, sí o no? ¿Y a vos qué te parece? Primicia, primicia, primicia. No opino acá porque renuncia. Ahí tenemos a Hernán Sartori de Clarín. ¿Está bien que continúe Sergio Hernández en la selección argentina? Se entendía la postura de él, de esperar a ver qué le plantean los dirigentes, de que no se ataran solamente a haber conseguido buenos resultados, como se consiguieron. Más allá de que en este país parezca mucha gente que obtener una medalla olímpica de bronce sea poco. Es complicado opinar después de un torneo como el que hizo Sergio en Beijing. Los resultados lo avalan. Y a partir de ahí me parece que más allá de alguna pequeña o mediana diferencia que uno pueda tener con la forma en la que alguien pueda llevar a cabo un trabajo, me parece que sería muy injusto de nuestra parte, o de mi parte por lo menos, poner algún pero a esta designación. Los resultados no solamente llevan a esta decisión, sino que además el trabajo que ha hecho, sobre todo en base a lo que fue el Peronímpico de las BEA, armar un equipo prácticamente nuevo y sobreponerse a la situación. Así que era lógico que esto pasara. Absolutamente, me parece muy bien. El tema es el recambio, el recambio generacional. Hay que ver si lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, si está dispuesto. ¿Se viene la renovación o va a haber continuidad de muchos jugadores? Creo que el premundial del año que viene. Ese torneo es clave para armar un equipo que de a poco vaya logrando el recambio para lo que viene. Yo creo que van a seguir prácticamente los mismos en este proceso, por lo menos hasta el 2010. Estos jugadores que fueron a Beijing tranquilamente pueden llegar a Turquía. Después nos van a quedar dos años nada más para hacer un recambio que va a ser muy abrupto, porque se van a ir muchos jugadores y para los Juegos Olímpicos de Londres vamos a tener que renovar todo el equipo. Lo bueno sería que empecemos a renovarlo ahora en Turquía y especialmente en el premundial. Con Estados Unidos que llegan a una plaza para el Mundial, Argentina al Mundial va a llegar caminando. Así que con el equipo que llega va a llegar caminando. No tienen que ir los mejores, los históricos todos, porque algunos no van a ir porque la NBA por ahí no los va a ceder. No veo una gran posibilidad de recambio. A lo sumo veo la posibilidad de alguna vuelta como la de Walter Hermann. Vamos caminando por acá, nos metemos por el medio de todos. Quiero un poca de la gente que soy yo. Miguel Romano. ¿Qué pasa ahora? ¿Vas a ser vicepresidente o tesorero de Apevara? ¿Hay mucha plata? No hay nada todavía, pero vamos a cobrar una cuotita linda y estamos por la final de un gremio. No, no, entonces no. Avísame cuando haya algo. El cubito. Auspicia este espacio es por ti, a minuto. Poné una moneda. Arranca mal este nuevo ciclo de Hernández ya. ¿Por qué? Sin cuidé. Pero es el técnico medalla de bronce. ¿Cuánto lo podemos esperar? Lo que sea necesario. Es uno que llega tarde como Hernández, Fabián García de Basket Plus y Basket Plus.com. ¿Lamas continúa o no continúa? ¿Cómo lo ves? Estoy seguro que no. Él no quiere, pero Bacaro lo va a seducir. ¡Wow! ¿Alguna otra cosita para agregar? No, no. Basket Plus no como. ¿Continuás entonces en la selección argentina? No, vine acá para saludarte a vos. Sergio Hernández que nos viene a dar un abrazo enorme porque nos extraña mucho a todos los que estamos haciendo uno contra uno. Nosotros vamos a escuchar ahora la conferencia de prensa. Sergio Hernández en un rato nomás, 5 y 20 de la tarde de este día caluroso. Vieron un tráfico tremendo en Capital Federal. Va a confirmar que sigue con la selección argentina. Voy a ser cortito. Esto me genera una tremenda alegría, un tremendo orgullo y mucho agradecimiento. Alegría porque, bueno, es lo máximo a lo que un entrador puede aspirar. Yo siempre orgullo porque vestir la camiseta de la selección argentina es algo que se siente muy fuerte, muy adentro, aun cuando uno no la viste. Y agradecimiento por la confianza. No es lo mismo ser elegido por primera vez que ser ratificado. Es diferente. Es un placer y no tengo más que palabra de agradecimiento para ellos.